Como cada 3 veces por semana, luego de las curiosidades del capítulo anterior de Dragon Ball Z, vamos por las curiosidades de este siguiente capítulo, en el cual vimos escenas bastante interesantes y divertidas que pudiste o no haber notado, así que bueno sin más, comencemos. La hora de llegada de los Agents en el capítulo pasado fue a las 11.43, y aquí el reloj está a las 11.41, demasiada gente mirando, quizá un saludo de Nappa los haga dejar de molestar, aunque me parece que hicieron ver demasiado exagerado este ataque, fue incluso mayor que el de Freezer en la Mekusei. La camioneta en el capítulo pasado estaba volcada, y ahora ya no lo está, se supone que Vegeta y Nappa estaban en el centro del ataque, el cual se extiende por una ciudad entera, los bosques quedan muy lejos de este centro, pero aquí se pueden ver muy cerca de ellos. Las naves de Vegeta y Nappa estaban separadas, y aquí están demasiado juntas, el ataque de Nappa hizo completamente plano el terreno, pues las naves ya no están en cráteres, no importa la edad que tengas, si puedes volar jugarás al superhéroe. En el anime no se menciona, pero los Saiyans tardaron 40 minutos en llegar a donde Gohan y Piccolo, aparecen los robots del Metal Slug. El aparato que se muestra en pantalla se utiliza para medir radiación, pues por lo general una explosión así sería hecha por una planta nuclear, y esto sería para comprobarlo. En esta escena todos están juntos, y luego están demasiado separados. Toda la escena de Yajirobe y los reporteros se rellenan del anime, es la primera vez que Piccolo pelea desde el principio sin su ropa pesada. La segunda ocasión fue contra el número 17, Kirilin. Piccolo y Gohan estaban en un terreno con un poco de zona árida, y lo demás pasto, además de montañas muy cercanas a ellos. Una escena después la zona árida está casi por completo en el terreno, y las montañas se alejan demasiado. Se revela la existencia de los Namekusei. Saga que vendrá en un futuro, quizá la siguiente saga en Dragon Ball Super, luego de Champa, sea en el planeta de Cape, ahora que se reveló la existencia del planeta Salad. Vegeta pregunta si el creador de las esferas del dragón es Piccolo o es él. ¿A quién va esto? ¿A Krilin? ¿Será que Vegeta pensó que Krilin era un Namekusei albino? En el recuerdo de Kamisama aparecen dos esferas de cinco estrellas. En el anime, los camarógrafos y reporteros son relleno, así que estas muertes son relleno también. En el avión de las noticias se puede leer NCC. Podrías estar parodiando a CNN invirtiendo la cantidad de letras. El avión que Nappa destruye es donde iba el reportero que, desde un principio, hizo caso a Yajirobe. Los poderes de pelea de Gohan y los demás son de 1981, 1220 y 1083. En un año, todos en su fuerza base alcanzaron el nivel de Radix. En su fuerza base, igualmente. Krilin llegó sin su ropa pesada y en esta escena la trae puesta de nuevo. El rastreador de Nappa era azul, ahora es transparente. Detrás de Krilin no había nada y ahora está esta roca. El suelo donde están Nappa y Vegeta cambia constantemente. Nappa sacó un frasco de semillas de Seiboy Mans. ¿Será que estos los venden en algún lugar del espacio? Y los Seiboy Mans hacen la danza de la alegría de Ginyu. En el manga, los Seiboy Mans son más armargados y no bailan. Los humanos tardamos más de 8 meses en caminar. Los animales desde que nacen caminan la mayoría. Y los Seiboy Mans desde que nacen ya destruyen cosas. ¿Dónde están todos los escombros que dejaron los Seiboy Mans? Y por último, este capítulo cubrió casi todo el capítulo 72 del manga. Pero cerca de la mitad fue relleno. Pero un buen relleno. Y bueno, estas fueron todas las curiosidades que pudimos ver en este capítulo. Si tuviste alguna que nosotros no, puedes compartirla con todos nosotros en los comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos que disfruten de esta excelente serie. Y si no estás suscrito y no quieres perderte ningún futuro video de curiosidades y más datos del universo Dragon Ball, así como variedad más, no olvides suscribirte. Y nada, un abrazo a sí mismos de los Seiboy Mans y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.